Y eso, feliz San Valentín, te amo, wow, jaja, vieron muchachos, eso pasa por portarse bien, que será lo que hay adentro, que será, wow, tremenda caja, wow, wow, vamos a kerrar. Dónde estás, si estás contenta, ahí te tengo. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Gracias mi amor! Como dice en el papel, el regalo que todo hombre quiere y que quiere tener otra mujer. Vamos a ver si está buena. Wow, miren muchachos, está bien, está bien. Sí ha pasado, sí ha pasado. ¡Feliz San Valentín muchachos! Y yo con mi segunda mujer. En casa, viviendo con dos en casa. ¡Besitos! ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín!